Pues vamos Con Lucer Uff Me ha quedado con esta de justicia que es muy buena Vale, de estas maestras en Jin Hmm Voy a tirar por el Rabia Samanic De coste 2 Estas de aquí, voy a coger El Caballero Mano de Plata Hmm, Crocluisco Fluvial Un Martillo de Corera De aquí, de aquí Voy a coger un Sargento Bulzón Bombardero loco nuestro amigo Bueno Gol en la cosecha De estas Voy a coger Voy a coger el Maestro de Acero Que pega de 4 Por 3 manas Uff, una escudera Oh, Campeón de Vera Plata Muy buena, si Y ya que Me coge el Campeón de Vera Plata Voy a coger un Asaltante Aunque un segundo Martillo de Corera no estaría nada mal Vale, una Clériga Sol Devastado Un Maestro Cervecero Señor Lobo Gélido Una Bendición de Rayes A ver si sorprendemos Uff, venga un Turbán Una Pantera Y de estas Y de estas Maestro Comando Pico Tormenta Una Clériga Esto de aquí Una colita Chamán Otro Saltante Martillo Martillo Maestro Cervecero A ver Venga una Pantera Otro Rabioso Uff A ver Draco Azur que lo voy a coger Pero el Codo me gusta mucho Venga un Draco Azur Draco Azur A ver Hechizos que tenemos por aquí Hechizos de daño directo Solo tengo los martillos me parece Martillo, si Hmm Hmm El Codo me gusta mucho Pero el Draco Azur Robas carta Y no está nada malo Hmm Venga un Draco Azur No un Codo Voy a cogerme Bueno A ver que tal nos va No salió No salió No salió cartas grandes Así en plan de late game No me salió demasiadas No he salido ¡UCE! Contra Jaina Tú lo has querido Lucharé con honor Vale ¡Suscríbete! ¡Hora de hacer! ¡Corre la sal! ¡Listo! Bueno, a ver si... Ahora quiero... El bombardero... Que le pegue un tiro al Senji... Y dos al héroe enemigo. ¡No! ¡Acaemos de estallar algo! ¡Listo! ¡No! ¡Uy! ¡Ha sido un error! El bombardero te iba a castigar. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué dolor! ¡Acaemos! ¿Por qué me ha hecho esto? Es un bombardero Solo quería un puntito Que hiciese un puntito para enfurecerlo Me ha enfurecido tanto que lo ha matado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Siento el sabor del maná Estupendo Tenemos el 2.0 Me pregunto... A ver, 5 manás ¡Venga! Tiene muchas cartas en mano este hombre Un gigante monte De la Patagonia Madre mía Dat bichote Purificaremos la fuente del sol El deber me llamo Parece que no Pero yo también le acabo de meter de 8 ¿Obeja? ¿Cómo no hace frío? Hostia, un Grubashi El Grubashi se va Tal como Mina Se fue Bueno A ver si no tiene ningún área Recemos No, no tiene área Si no, no estaría haciendo eso O si Únete O muere O ambas Mi escudo Conraer al Cus Que de honor ¡Ve y lucha, Sabatija! ¡Uff! ¡Ju-u-u! ¡Pasca! ¡Fuero! ¡Otra vez! ¡Los Lavo Gelido, estamos listos! ¡O donde! Es que va a tener una pirexplosión fijo Pirexplosión En fin En fin, en fin, en fin Vamos a bailar en arenas también Vaya tela Siguiente partida ¡Ucer contra Rexar! ¡Hostia, un cazador! ¡Recomienden la caza! ¡Lucharé con honor! ¡Madre mía! ¡Los creía extinguitas! ¡Vamos! 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 ¡Hora de arte! corren las al ataque error ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A quién quieres que mate? ¡Un médico! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una caja! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién quieres que mate? ¿Qué me estás contando? ¡Hora de hambre! ¡Corre la sangre! Vale, me lo olía. Si no era la de la congelante y la explosiva, tenía que ser esa, porque la de culebras no creo que la haya puesto. Tu magia no te salvará. ¡Norre! ¡Deja que el dolor! ¿A quién quieres que mate? El ser me llama. ¡Norre! 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 ¡Detrás de mí! Otro pincho gordote. A ver qué hacemos. Me sale ahora el gañan este. Por la justicia. ¡A la batalla! ¡El deber me listo! El siguiente turno es siete manás. Bueno, puedo hacer un par de héroes y bajar al señor lobo gélido. Y que ya sea un 8-8-8. ¡Dame una misión! ¡Vamos! 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 Bueno, no está mal. Ahí está este. Ahí está ese. Y ese para allá. Bueno. Not bad. Tenemos ahí dos panteras acechantes. Hostia, otro bichote. Bueno. Pues para bichote el mío, ¿no? No. Lo tiene un poco negro No Menos mal Que sustos Pega, pega Que está blandito Y ahora ¿Qué? Mal, fatal Así no llegamos a ninguna parte 11 12, 13, 14 No lo mato Vamos a ver Una batalla Vaya Vaya disparos mortales Más poco acertados Mind blow Mind blow Oh, unido Oh, unido Buces contra Malina. Vigila. Tu espalda. Lucharé con honor. Bueno, rabioso. No. Te pregunto. Bueno, le damos la segunda oportunidad al señor bombardero, a ver si se porta. Hora de hacer corre la sangre. Moneda. Vale, de la cosecha. Vamos a cambiar de táctica. ¡Purificaremos la fuente de la sangre! 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 A ver, siente turnos y te manas. ¿Hacemos estallar algo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que hemos llegado a esta situación? ¿Qué es lo que hemos llegado a esta situación? ¡Aaah! ¡Un médico! ¡Mi escudo por Arcus! ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder estoy a 18, bueno ahora está a 16 ¿Dónde está mi... ahora me sale este Ganyan? ¡A la montaña! ¡Los labos gélidos estamos listos! ¡Los labos gélidos! 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 No... Veneno Marta Hai hou Uhhh, que buena esa. Ja, dalos por muertos. Está muerto. Bueno. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Lucharé con honor. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Esperemos que no tenga un rajar. Un moneda de 4 manas. Dos, cinco o así. Más dos años. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Mi invento te va a encantar. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. Siguiente patrilo. 2. Siguiente patrilo. consiste en seguridad. ¡Deja que el dolor! ¡Madekó! ¡Unete o muere! ¡Pufu ambas! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vale una misión! ¡Pruéba con esto! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El 9 cartas y yo ninguna, pero bueno, tengo dominio de mesa, a ver hasta cuándo me dura. Bueno, hasta 10 de vida, a ver qué hace, o taunt o muerte. O Rimugal o muerte. ¡Mueva con esto! Las puertas están abiertas. Purificaremos la fuente del sol. ¿A quién quieres que mate? ¡A la batalla! ¡El deber me llama! La pregunto. ¡A la batalla! 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 ¡Uhhh! ¡Dos de armadura! Me quedé un punto de vida Top deck ¡Gracias! Más magos, magos everywhere. Tú lo has querido. Lucharé por honor. Tú no, tú sí, tú no, tú no. Primer turno. Segundo turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno. Eso es curva de mana. Ahí gastan de spells a casco porro. ¡Una X marca el lugar! Tritulente. Tritulente. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ruin! ¡Gracias! ¡Gracias! Las puertas están abiertas ¡Escudero! ¡Escudero! ¡A mí! Mátaselo todo, es que me ha tirado otro piro, ya verá ¡Venga! Deja que el dolor me hable ¡El deber me llama! ¡Gracias! 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 Robo un par de cartas, punta de daño, tres manás Y forjador Los labo gélido estamos listos ¡A la batalla! ¡Gracias! 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 De hecho que le vienen 13 si tú lo sepas. Para mí es cuando me lo dejea. Le metí una bola de fuego o cualquier cosa. Bueno, que gaste, que gaste. Que los ancestros me protejan. Fogonazo. No hay dolor. No nos haces. Está bien. No hay dolor. No te muestres de querer. ¿Por qué? La cura máxima Vale, vamos a ver Este aquí Este aquí Vaporizar ¿Quién juega en vaporizar? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No sé por qué la matar si la he congelado Venga, topdeck ¿Puedo darle a necesidad? ¿Puedo darle a necesidad? Listo Lo pondré en tu cuerpo El deber El deber me llama Coño Papá Noel Te cagas Si ya roba bola de fuego Acabo Ahora da bola de fuego por turno No 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 ¿Qué hago ahora? Me ponga a mirar. Madre mía. Oh si, tengo un eco-tormenta, me dejo a 5 y muero. Desaparezco. Vaya tela con los magos. Próximo parche nerf. Confirmado. ¿Qué hago ahora? 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 Ahí está, tenía una 3-2 al lado. Serious-ly... Porque me está container. a terminar. ¡Al ataker! ¡Al Ataker! ¡Vámonos, átomos! Me he dejado flipao Justice Sword La espada de justicia, es como la de Tirael Tirael con su espada de justicia Mi tesoro A ver Como te lo cuento Tres por ahí Tres por aquí Tres por aquí Entregate al Vasco Noooooooo Purificaremos la fuente del sol Es la hora Misión mental, a ver que me copia, una pantera o un maestro cervecero Nos abrimos ahora Gracias ¿Qué acaba de hacer este hombre? Quiere que me vaya la partida o algo así Qué locuras Yo esto lo he hecho una vez cuando estoy dormido Madre mía, madre mía Tela Déjame pensar Déjame pensar El deber me llama El deber me llama Factor curativo Estupendo Estupendo Tengo una escopeta enorme Enorme Estupendo A la batalla A ver que me hace sangre de dios fusilero de forjar no, se cura como me tire una nova mejor a navidad purificaremos la fuente del sol ¿hay algún herido? bomba siguiente partida o a no no ¿no ¿no La justicia exige castigo. El turno, segundo turno, vale. Paladín, llamado Bambi. Hola. La luz me protege. A ver que jugué el turno que viene. No, mientras yo vengo. Voy a apoyar hecho antes. A ver, cuarto turno. Puedo bajar la bendición. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. 5-3. Si tiro bendición de rayos será... 7 me parece, ¿no? Sí, una 9-7. Uf, un Yeti. Yeti. 7 me parece, ¿no? Es que eran 9. ¡Hostia! Madre mía, que se va a pegar. Mucho y muy fuerte. ¡Escudero! ¡A mí! ¡Listo, señor! Uf, estoy a 15. 12. Siente turno, 7 manas. Puedo bajar el rabioso y un señor loco gélido. Me pregunto... ¡No te metas con colmillos! ¡Violet, el caballo! ¡Y a mí me usado! Vaya. Vamos a cambiar de táctica porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GG Bueno pues nada, jugamos contra barajas preconstruidas Típico, jugar contra barajas preconstruidas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!